Y dice la palabra de Dios Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos Pero sabes, en este lugar, en el cementerio Ya no hay nadie que pueda alegrarse de esas cosas Ya no hay nadie que pueda alegrarse de llevar un ramo de flores a su casa De llevar la provisión para sus hijos De poder llegar a la reunión de la casa de Dios Y poder alabar al Señor Sabes tú que estás vivo Dios tiene un gran propósito y un gran plan contigo Hubo un hombre de Dios hace muchos años Y que falleció hace unos días Y él es descédé hace unos días Él dijo, lo peor que le puede pasar al hombre No es morir Sino vivir sin cumplir el propósito de Dios Yo conozco vivos que están muertos O muertos vivientes Sabes ellos que están aquí ya no pueden soñar Y la Biblia dice Cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad Seremos como los que sueñan Hoy venimos a decirte en el nombre de Jesús Despierta tú que duermes Y te alumbrará Cristo El Cristo de la gloria viene a alumbrarte El Cristo de la gloria viene a te aclarar Sal de la tumba en el nombre de Jesús Sal de la tumba en el nombre de Jesús Como le dijo el Señor a Lázaro Sal fuera Y entra en un nuevo tiempo sobrenatural Y entra en un nuevo tiempo sobrenatural Cumple el sueño de Dios y los propósitos de Dios No te vayas de este escenario de la vida Sin sacarle una sonrisa al Señor Para que se cumpla esa palabra en ti Yo me alegré con los que decía A la casa de Jehová y Dios Con el Señor nos gozaremos Te bendecimos Te invitamos a la casa de Dios En el país que estés Busca una iglesia cristiana Cerca una iglesia chrétiana Donde alaben a Dios Rende tu vida Rende tu vida El Rey de gloria En el nombre de Jesús Saludos y bendiciones Saludios y bendiciones